el 1 de diciembre se celebra el día del payaso en nuestro país el salvador y en esta ocasión me encontré con los payasos musicales los cuales participarán en el tradicional desfile del correo aquí en ciudad arce espero que me acompañen en este vídeo y sean bienvenidos a chacón tronic el congo les deseamos de esta ciudad los originales los payasos musicales el vídeo aquí el vídeo cuántos años tiene de ser payaso yo de payaso tengo como 18 años de los payasos y con los originales musicales también tenemos 20 años desde donde han venido a participar aquí a los desfiles del correo aquí en ciudadanos nosotros venimos de san salvador allá desde allá venimos nosotros corriendo nos venimos aquí a la ciudad de ciudadanos para darle y darle la mejor alegría aquí en esta fiesta como los originales payasos musicales y mi compañero se llama país aquí está que está el país hola mucho gusto un saludo a todos los amigos de ciudad alza que vamos a iniciar la fiesta con los originales payasos musicales así que pónganse pilas venga a disfrutar y a gozar porque ciudad hace está de fiesta a poner todo el feeling aquí a este desfile a todo va a estar va a estar bonito no hombre si viene este día muy especial de fin de correo está cargando muchas sorpresas no tiene que perdérselo por ningún motivo a todos los amigos que nos ven desde la pantalla mejor véngaselos a verlos aquí completamente en vivo ciudad hace de fiesta una vez más los invitados son ustedes saludos bueno este día miércoles primer miércoles todos los meses de diciembre tenemos una gran fiesta nosotros los payasos porque para que este día es el payaso salvadoreño queremos mandar un saludo especial a todos los que tienen ese noble corazón de ser un payaso de todo el pobrecito de salvador hoy nuestro día y vamos a pasarla bien y bonito bueno y es así un pequeño homenaje a estos personajes que siempre ponen la alegría en cualquier parte donde ellos llegan siempre ponen ese toque de alegría a nuestros niños a nosotros los grandes bueno cualquier persona siempre sacan una sonrisa así es que felicidades a los payasos salvadoreños y ¡Bailamos musicales! Esperando que les haya gustado el show de los payasos musicales Aquí en el desfile del correo en Ciudad Arce Nos despedimos de este bonito video No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir este video ¡Éxitos y bendiciones! ¡Hasta la próxima!